¿Qué es la solicitud de los 10 alcaldes? Hoy hemos visto proyectos muy ambiciosos que quisiéramos decirle que sí a todos, pero sin duda alguna hay que priorizar algunas cosas en cada municipio porque el presupuesto del departamento también es limitado, pero sin duda alguna vamos a avanzar en muchos temas de saneamiento básico, de turismo, de acueducto. El acueducto en esta zona es fundamental, queremos crecer, queremos seguir siendo turísticos, pero para eso necesitamos primero solucionar el tema de agua, particularmente el tema de la mesa de Anapoima, tomar decisiones frente a lo que puede ser el embalse del Calandaima, que a algunos no les gusta, pero son temas que hay que hablarlos porque generarían un beneficio de impacto para toda la región, aunque por supuesto puede tener algunas afectaciones. Vamos al segundo momento, muchas inversiones vamos a tener en esta provincia que ya tiene un avance turístico frente a las demás y que queremos potencializar. La cadena montallosa, señor alcalde del colegio y de Biotá, que empieza en Peñal Blancas y termina en Mancui, ¿se dice Mancui? Exacto, ahí es donde nos pasan las torres, donde están lesionando, pero adicionalmente hay que seguir comprando, protegiendo, gobernadores, le vamos a pedir un favor, no permitan, no permitan que den más licencias ambientales, busquemos una forma, licencias, ¿qué? ¿cómo se llaman? Mineras, ya hay permisos mineros sobre esa cadena, eso nos va a perjudicar muchísimo porque son los nacimientos de agua. Por supuesto, pasemos a otro tema, los alcaldes hablaron aquí de vías y arranco con el tema que acaba de decir el doctor Caicedo. Nosotros, en el plan de desarrollo del año 2011-2012, con el doctor Álvaro, metimos el tercer carril de aligeramiento Girantos-Bosquera. Nuestro principal problema ha sido el agua, tenemos dos acueductos, el regional, Bogotá, la mesa, Agapoyma, gobernador de ustedes, sus buenos oficios. Espero que su merced nos siga acompañando, nos siga ayudando a que eso se haga realidad. Llevamos 20 años en ese paseo y estas comunidades de Agapoyma en la mesa creo que no aguantan, no aguantan otra ilusión más, no la aguantamos más. Y creo que si no hacemos hoy un buen papel, gobernador, creo que la gente no va a volver a creer en ese proyecto. Tenemos el regional, Quipile, la mesa, Agapoyma, gobernador. Queremos impulsarlo, tenemos todas las ganas de trabajar con la alcaldesa de Quipile, pero revisemos bien el proyecto, si es diable, y si no, tenemos otro proyecto que nos puede servir, pero necesitamos también el apoyo suyo, gobernador, un tema que tenemos con el diputado Amor Yamil. La vía departamental Apulo de Otá, Apulo La Vega San Antonio de Anapoyma, y la vía Apulo, Naranjal, Naranjito, La Virgen, Quipile, que va a conectar con el municipio de Albano. La plaza de mercado, en mi gobernador, la plaza de mercado presta alrededor de 4 mil millones de pesos, tengo 2 mil 600 millones de pesos, le solicitamos normalmente para hacer una galería tipo centro comercial. La vía principal ruta de panche, la vía principal de biota, los andenes son irregulares, no hay donde una persona con una discapacidad pueda transitar, le solicito que esa vía principal sea intervenida con espacios, la unificación de andenes y todo este proceso. El programa de embellecimiento de fachadas en todo el casco urbano de Tena, no es muy grande, solo son 652 fachadas que debemos reconstruir, que valen solo 2 mil 742 millones de pesos, pero que traerá el liderazgo que tenía el municipio de Tena hace muchos años. Tena era la despensa de la región del Tequendama, Tena es un municipio de la campaña libertadora, importante en el sistema ambiental, en el agua. Nosotros tenemos nuestras fuentes hídricas y de ahí consumen muchos habitantes de la región. Queremos trabajar duro para que este casco urbano, señor gobernador, con su apoyo y con el apoyo de los diputados, se convierta en el pueblo más hermoso del departamento al finalizar su administración.